La actriz y conductora, Cecilia Galeano fue cuestionada sobre el supuesto regreso de sabadazo a la pantalla chica, pues mucho se ha rumorado sobre que volvería a conducir el programa. En los últimos días comenzó a correr la noticia de que la emisión volvería a estar al aire en 2019, por lo que la Argentina aseguró, sí, he oído los rumores pero a mí no me han dicho nada. Yo creo que tal vez se trate de otra Cecilia. Alexis, productor, no me ha buscado, creo que está en Miami debe estar muy a gusto, yo por el momento estoy trabajando y estoy en una obra. Galeano destacó que le gustaría que la emisión, que conducía al lado de Laura G y Omar Chaparro, regresara a la televisión, pues se trata de una producción familiar, y hacen falta programas de ese estilo en la oferta actual. Más noticias en MSN 2.40 actores que creímos fieles a sus televisoras y no lo fueron. Fuente, Sobovis Daily ¡Suscríbete al canal!